La Municipalidad de Osorno informó a la comunidad que el próximo lunes 29 de julio no se realizará el servicio de recolección de basura domiciliaria en los sectores Centro, Colve, Oriente, Franque, Ovejería, Pilaucu y Los Notros, debido a que dicha jornada se celebra el Día Nacional del Recolector y Recolectora de Residuos Domiciliarios, fecha que está inaugurada en la Ley 21.429 en reconocimiento a la importante y destacada labor que efectúan diariamente tanto los recolectores como el personal de barrido de calles para mantener limpia nuestra ciudad. Que lo pasen súper bien, en familia, y eso, que lo pasemos bien, disfrutemos. Porque de repente somos tratados medio mal por andar con esto, pero es una pega que, como le dijera yo, que uno tiene la mente bien en alto. A mí me encanta mi pega. Gracias a Dios por tener este trabajo igual, una oportunidad. Bueno, mañana vamos a ir a un evento que tenemos y para pasar los regios. Celebramos mañana sábado. Cuénteme una cosa y qué le diría a sus colegas. Ay, que bailamos y lo pasemos rico en nuestro día. Así que, bienvenido nomás, vamos a gozarnos. ¿A usted le gusta su pega? Por supuesto, feliz con mi pega. ¿Somos muy cochinos los dos horninos? Bastante cochinos, diría yo, pero bueno, aquí estamos para limpiar la ciudad, dejarla limpia. Son las que los miran en menos por su labor o cosas así, pero es un trabajo igual que todos, ¿no? Y qué le dirías a ellos en su día. Que lo disfruten, que aprovechen de descansar ese día porque sé que la labor es ardua y todo eso, porque igual sabemos que se mueve mucho, ellos cargan muchas cosas, a veces la gente igual es descuidada con ellos, en el caso de los vidrios y a preocuparse de ellos. Mañana yo veo a gente recogiendo basura y eso. O sea, ¿es importante la labor que cumplen? Sí, pues. ¿Y qué le dirías a ellos en su día? Felicidades y que lo hacen súper bien y se merecen el día. ¿Muy cuenta la labor que hacen ellos? Estupendo. Bueno, aquí por ejemplo, bueno, aquí he visto las personas que hacen limpieza en las calles y no se ve limpiecito comparado con otras ciudades porque en mayo tuve que viajar a Santiago, a Estación Central y la diferencia es muy grande. Aquí Ozone es una ciudad limpiecita, así que eso me gusta de mi ciudad. Cuéntame una cosa, ¿qué le dirías a los recolectores en su día? Bueno, felicidades y que el esfuerzo igual es muy grande. Uno agradece su labor para que la ciudad esté limpiecita y que eso se reconozca su trabajo y que hacen ellos, porque es un gran esfuerzo que hacen ellos en los días de lluvia, de calor. Ellos siempre están ahí para tener la ciudad limpiecita. Maravilloso, maravilloso encuentro yo. Sin ellos no sé a dónde estaríamos, con la basura más arriba de la cabeza yo creo. Los envidios, realmente digamos una labor que yo creo que nadie la hace mejor que ellos. ¿Qué le dirías a ellos en su día? Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Porque si no fuera por esas personas, porque realmente hay que tener, como se dice, no sé, estómago para sacar toda la mugre de nosotros. ¿Qué se celebra el lunes 29 de julio? Cuando sacarme este, el día del barrendero, el día de los otros barrenderos de la calle urbano, recolectores, recolectores de basura, sobre todo. Qué bueno, ¿la pega es muy sacrificada? No, no. Bueno, cuando hace frío, no es tanto cuando llueve más. Pero como uno tiene todos los implementos, traje de agua, botas, guantes, como lo ve todo uniformado, entonces no hay problema. ¿Le gusta hacer su pega? Sí, señor. ¿Somos cochinos los horninos? ¿Para qué vamos a decir que no? ¿Para qué vamos a decir que no? Pero yo veo las calles limpias. Es que todos los días se pasa, botas. ¿Se imagina usted dejar a pasar un día? Sobre todo los papeleros. Cuéntenme una cosa, ¿qué le diría a sus colegas en su día? Que tengan un feliz día, no, y lo hacen bien, no, más. Y el sábado, como hay una convivencia, que todos lo pasen bien, no, más. Por lo anterior, se insta a los vecinos que residen en estos barrios de Osorno no sacar sus bolsas de basura el lunes 29 de julio, ya que no habrá retiro de residuos domiciliarios, retomándose el servicio normal de recolección para estos lugares el miércoles 31 de julio y la frecuencia establecida por el calendario. Solo nos queda agradecerles por su dedicación y entrega para que Osorno siga siendo y sea una ciudad limpia.